Telefe hizo un importante anuncio sobre el futuro de Lizzie Tagliani.La famosa actriz y humorista se llevó una tremenda sorpresa. Luego de haber enloquecido a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram con la noticia de su nueva casa con Sebastián Nebot su novio, Lizzie Tagliani sorprende una vez a todos. Ella es una de las figuras que siempre logra estar en la boca de todos.Lo que sucedió es que desde la cuenta oficial de Telefe, anunciaron la llegada de la actriz Lizzie Tagliani a uno de los ciclos televisivos que promete ser un éxito. ¿Quién es la máscara? El mismo estará conducido por Natalia Oreiro y ya está casi todo listo para que debute en la pantalla chica. Tras un éxito en otros países como Chile y Uruguay, la producción apostó al formato y se lo verá por el canal de las Pelotitas de Colores. La famosa hace pocos días compartió unas tiernas fotos en su cuenta de Instagram en donde se la ve muy enamorada de su pareja y juntos contando la noticia de que tendrán una nueva casa. Parte de la nueva casita, qué lindo es cumplir sueños. Muy pronto toda la familia junta. Novio, perros, gatos. Feliz te amo. Arroba Sebas Nebot. Expresó Lizzie Tagliani y colapsó las redes sociales. Sin dudas, la actriz tiene un presente laboral y personal muy positivo. La conductora, actriz y comediante se suma al staff de investigadores junto a la famosa Wanda Nara y Roberto Moldavski, quienes van a tener un rol muy importante dentro del programa. Ellos serán los encargados de descubrir que celebridades se esconden detrás de las máscaras y trajes. Estoy feliz de compartir con mis queridos compañeros este programa. Nos vamos a divertir muchísimo y además entretener a las familias en sus casas, dijo Lizzie al agradecer por su regreso a la pantalla de Telefe. La artista ya había trabajado en el precio justo y trato hecho junto a Moldavski. Además de Lizzie, Wanda y Roberto, habrá un cuarto investigador que se revelará más adelante.